bienvenido a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía estamos en un día en un hermoso viernes que dios nos concedió la vida y nos permitió respirar otra vez dios es bueno y nos ama y quiere lo mejor para nosotros ok pues por eso en este día les voy a mostrar cómo darle mantenimiento a una desbrozadora o una desmalesa dora o un guiro o un mosquito o como le quieras llamar como se le llame en tu país entonces en este día a muchos me han pedido de mis seguidores que hiciera este vídeo pídanme pídame mateo 77 dice busca y encontrarás llama la puerta y se te abrirá o que nomás de men tiempo o que en este día vamos a les voy a enseñar cómo darle mantenimiento a una desbrozadora o que aquí tenemos una fs 90 de la marca steel o que les voy a mostrar la manera de hacerlo primeramente les voy a mostrar las cosas que vas a necesitar vas a necesitar bujía nueva vas a necesitar un filtro de la gasolina nuevo y vas a necesitar un filtro limpio para el filtro del aire porque vas a necesitar una grasera les voy a mostrar a ustedes aquí vas a necesitar una grasera con grasa para engranes grasa general para engranes o puedes comprar el tubo que venden en las sucursales del estilo y es esto es para engrasar la cabeza cortante vas a necesitar una llave como estas que tenga desarmador plano y tenga medida de media americana de media pulgada vas a necesitar un soplador de estos para tu manguera de aire o puedes usar un soplador que tengas para si no tienes manguera de aire si no tienes tanque de aire puedes usar un un soplador de dos tiempos y por supuesto el limpiador de carburador y vas a necesitar un desatornillador de batería aquí o lo puedes hacer con con un t20 o t25 con un desatornillador se los voy a mostrar lo que va el desatornillador que necesitas aquí está un desatornillador de estrella un t20 un t25 hace el trabajo para quitar esta parte ahora vamos al grano ok les voy a mostrar primeramente nos vamos a enfocar en la parte del motor y después vamos aquí al tubo a la cabeza cortante primeramente ahí para que tengan la mejor vista mis videntes ahí estamos en cámara ahí estamos en cámara lo primero y lo más importante es la bujía es esta bujía es les voy a mostrar el tipo que usa usa este tipo de bujía que tienes que usar un dado cinco octavos para cambiarla y continuamos rápido quitas tú quitas tu bujía y pones tu bujía nueva a aquí aquí la estamos viendo ponemos tu bujía nueva y voy a hacer otro vídeo otro vídeo pequeño de cómo calibrar una bujía nueva en este tipo en este modelo a antes de ponerla entonces pones tu bujía nueva después de que la calibra no me acuerdo ahorita si la calibra a 0.25 o 0.30 pero haré un vídeo después de este vídeo ahí está después el filtro ahora lo que quiero es que ustedes vean todo el proceso bien 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 gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está? Y te lo voy a mostrar en un momento. Ahí estamos en cámara. Estamos en cámara. Te voy a mostrar cómo limpiar. Limpiarla. La vas a abrir. En esta parte tiene. Te quiero mostrar mucho mejor. Es por eso que la quería quitar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar para que veas. Fíjense cuánto estimo yo a mis seguidores. Ahí estamos. Fíjense lo que les voy a mostrar. Agarras la cabeza con tus dedos. Y con un desarmador le puchas. Ahí. Le apachurras. Y. Ya sale la cabeza. Una vez que salga. Entonces le limpias todo. Todo este. La tierra. Puedes usar un desarmador plano. Mira. Este cochinero. La limpias. Y puedes usar aire a presión. O puedes usar el soplador del aire. Ok. Déjame asegurarme que estamos en cámara. Si. Si. Estamos en cámara. Aquí. Le limpias. El cochinero. Y. Aquí. Quiero que veas. Quiero que veas. Estamos en cámara. Estamos en cámara. Ok. La quitas. La quitas. Y aquí. Hace lo mismo. Que todo el cochinero. Se vaya. Es sencillo. No tiene mucha dificultad. Entonces. Ya la pones para atrás. La pones para atrás. Apachuras. 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 Lo armas para atrás. Bien sencillo. No tiene chiste. No tiene chiste. Ok. Ahora. Lo que yo quiero. Es que ustedes vean. Cada parte. Del proceso. Sencillamente. Ahí. Ahí está. Entonces. Como ustedes ven. No. No. Toma. No tiene mucho chiste. El darle mantenimiento. A una desmanalizadora. Desbrosadora. Agüiro. A un mosquito. Un orillador. Una motoguadaña. Como le llaman. En Costa Rica. Verdad. Ok. Un momento. Ahora. Les pido. Que se sigan. Suscribiendo. A mi canal. Reparación. De motores. De jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad. Y vienen. Más videos. Interesantes. Suscríbanse. Un abrazo. Para todos. Ustedes. Y. El día de ahora. Les quiero. De decir algo. Sobre la palabra de Dios. Que Jesucristo te ama. Ven a sus brazos. Pídele que cambie tu vida. Que te dé un corazón nuevo. Una mentalidad nueva. Y verás. Que el hombre interior. Tu espíritu. Empezará a renacer en ti. Y serás un hombre poderoso. Serás un hombre con visión. Serás un hombre de negocio. Serás un hombre con bienes materiales. Y con bienes espirituales. Serás. Serás. Un vaso de gloria. Para el Señor Jesús. Y. Serás. Su trofeo. Ante los hombres. Abrazos. Y esperen al siguiente video. Un saludo. Un saludo. Un saludo.